Hola, ¿cómo están? Aquí están los ingredientes para el látex que les prometí que les iba a enseñar a hacer. Aquí lo tengo el mío, que es el que yo utilizo. Lo tengo en este frasquito. Como ven, es una contextura ni muy líquida ni muy espesa. Aquí lo apliqué en mi cutícula para proteger. Aquí podemos hacer un esponjado, lo que queramos, que no nos vamos a ensuciar. Vamos a utilizar estas cositas. Aquí tengo este frasco de vidrio, un poquito de agua. Goma blanca para... de estas de escolar que usan los chicos. Y tengo esta que es opcional. Si no la tienen, no precisa mucho. Es una máscara de pepino, de abón. Y tengo, por supuesto, unas sombras que no voy a utilizar. Las vamos a romper aquí. Vamos a hacerlas en polvito. Y vamos a empezar... aquí tengo el frasquito para después poner el producto. Vamos a agregar una cantidad de goma. No tengo cantidades exactas. Es como ir ahí calculando. Voy a agregar la máscara. Esto le daría un poquito de olor muy rico también. Talco, también talco para bebé o el que tengan en la casa. Unas dos cucharaditas de... dos repujadores voy a aplicar acá. Y voy a aplicar lo que es la sombra que ya la rompí, la hice en polvo. Y vamos a comenzar a mezclar y vamos a ir viendo la contextura. Que no nos quede ni muy espeso ni muy líquido. Y entonces aquí es donde vamos viendo a ver si necesitamos agregar agua. Vamos a mezclar y mezclar bien rigurosamente para que se mezclen todos esos productos que agregamos. Y vamos a ir probando. Aquí la veo como un poquito espesa. Entonces voy a agregar unas gotitas de agua. Y seguimos mezclando, mezclando, mezclando bastante rigurosamente. De esta manera hasta que nos quede todo bien homogéneo. Voy a agregar un poquito más de color porque lo quiero que quede bien pintoresco. Y bueno, yo tengo uno, ese que les mostré, que es como un moradito lila. Después tengo uno color verde. Y ahora este que sería como un fusia, lo quiero bien, bien colorido. Y aquí vamos viendo la contextura. Vamos aplicando. Y ya me gusta más la contextura. Ya no está ni tan líquido ni tan espeso. Está bastante, bastante bien. Es cosa de ir calculando nada más. Ustedes van midiendo la contextura que desean. Y esta es opcional. Que le voy a agregar un poquito, una pizquita de glitters. Para que se vea más bonita la mezcla. Como les digo, esto es opcional. Si ustedes gustan, lo agregan. Si no, no. Pero a mí me gusta porque se ve muy linda. Entonces es como para tener más decoración. Para que se vea un látex así, súper profesional. Vamos a aplicarlo aquí. No sé si se notan ahí los glitters. Pero si no se notan, ya cuando se seca, sí se nota bastante. Y se ve muy lindo. Y como les digo, es opcional. Ahora viene la parte más fea. Que es tratar de ponerlo en el frasquito. Pero lo vamos a lograr. Vean, es bastante tedioso. Hay que ir poniéndolo a gotitas, a gotitas. Porque si no, se nos tapa el agujero y ya no podemos. Y vamos poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Hasta que terminemos ya de vaciar todo el contenido. Aquí sigo vaciando. Se me complicó en algunas partes. Ando toda embarrada. Pero ahí vamos pinchando un poquito para abrir otra vez el canal. Vean. No podemos esperar nada, 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 nada. Solamente aplicar y listo. Dejamos que seque más o menos un minuto. Y ya podemos decorar nuestras uñitas como tengamos gusto. Y bueno, aquí está ya secando lo que es el látex. Y les voy a mostrar ya cómo se desprende tan fácilmente. Vean. Aquí ya son las pruebitas que yo hice. Ahí las voy desprendiendo. Y vean, se desprende súper bien en una sola pieza. Y como ven, el colorcito queda muy bonito. Ese es el de Glitters. Ahí se notan un poquito. Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho. Que les ayude. Y que si lo hacen, pues que me dejen los comentarios cómo les fue. Muchísimas gracias. Chaito.